Un poco incluir varias disciplinas del circo, también del teatro, porque dependiendo de los grupos y de las edades van pasando por diferentes etapas. Vamos a tener un grupo de ocho alumnos, de ocho participantes, y estamos muy contentos, pero estaría buenísimo que la comunidad también se apropie del espacio, de los talleres a la mañana, porque como ahora tenemos esta incorporación de turno a la tarde, los chicos salen muy tarde del colegio y nos quedamos sin horarios. La verdad es que no podemos irnos a las diez de la noche de una actividad. Esto es acrobacia aérea, por supuesto, la reina del taller. Tenemos trapecio, tela, gota, que es la gota enganchada en un anclaje y termina las dos puntas. Esto lo armé para las vacaciones de invierno y lo dejamos porque funciona como un recurso para trepar y para sacar fuerza, para no tener miedo, ayuda un montón. Bueno, hacemos mucho acrobacia de piso por el tema de postura, los apoyos, hacemos entrenamiento físico acorde a las edades. Con este grupo trabajamos más lúdico, jugamos con zapitos, con diferentes formas de animales. Trabajamos mucho la flexibilidad, yo me especializo en ese tema. Bueno, y además de que es súper importante por la estética en esta disciplina, es importante que también vayan conociendo su cuerpo, sus articulaciones. Bueno, y entonces les explico mucho de anatomía de su cuerpo. Y bueno, trabajamos un montón de cosas. Este taller de 7 a 10 años, tal vez el año que viene me anime, no sé, hay un montón, son tantos que ya no me acuerdo, son casi gratuitos. Está buenísimo que la gente se acerque, que participe, porque así nosotros también podemos seguir exigiendo que existan estos espacios, ¿no? Que no solamente puede hacer una actividad artística el que tiene dinero para ir a pagar un taller privado, que los costos ahora son bastante altos. Esto en particular, yo me dedico hace mucho tiempo, soy profesional, sé muy bien lo que estoy haciendo. He comprado muchísimo material para mi taller, sigo incorporando, sigo comprando, pero yo quiero exigir que se respete la actividad, que se respete la actividad dentro de la municipalidad y que todos tengan la posibilidad de venir, por una suma realmente que no sé si llega a los mil pesos. Entonces, si todos participamos, si tenemos mucha demanda, esto se puede sostener.